Hola, en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo configurar los espacios de trabajo de Ecosim en la red de tu empresa o de tu institución. Vamos a seguir básicamente tres pasos. Primero es crear un workspace en la red, lo haremos desde la aplicación. El segundo va a ser copiar al menos un proyecto plantilla en ese workspace en red para que podamos crear proyectos basados en esa plantilla. Y finalmente lo que haremos será avisar al resto de máquinas de nuestra red de que hay un workspace en la red. Habrá que distribuir un fichero de configuración pequeñito al resto de máquinas. Lo que voy a hacer es, tengo una unidad de red, esta unidad de red se llama X, vais a verla. Aquí está mi máquina, unidad de red X, y aquí voy a una carpeta que se llama Network Workspace. Esta va a ser la carpeta raíz de mi espacio de trabajo en red. Aquí voy a crearlos. Bien, así que el primer paso, como hemos dicho, es crear el workspace en la red. Así que de la pantalla de inicio de Ecosim podemos acceder a los espacios de trabajo existentes, por defecto y tres, Ecosim Samples, Samples y MS Workspace. Y cada proyecto, o cada workspace, perdón, tiene sus worksets, por defecto. En este caso, si queréis acceder a saber dónde está en vuestra máquina, desde cualquiera de estos ficheros, veáis el botón derecho y tiene la opción de abrir carpetas para los archivos. Así que vemos que aquí está mi carpeta, configuración, workspace, Ecosim Samples, worksets. Si pincho en workspace, veis los que están disponibles. Ecosim Samples, E-Sample y MS Workspace, los que acabáis de ver. Luego hay una opción de no workspace y una plantilla. Estos son la carpeta donde estamos creándolo. Lo que vamos a hacer es decirle a Ecosim, aquí donde pone Ecosim Samples, que creamos un nuevo workspace. Lo vamos a llamar workspace Aecosim. En la red. Vamos a darle este nombre y vamos a decirle aquí cuál es la carpeta raíz para este workspace. La carpeta raíz va a ser en nuestra red. Así que pinchando en examinar, elegimos nuestra red. Nuestra red era la carpeta en la unidad X, Network Workspaces. Aquí le vamos a decir que queremos crear nuestro workspace. Así que en esta carpeta, X Network Workspace, y bajo ella el nombre Workspace Acosim Red, le vamos a crear nuestro workspace en la red. Y tendrá una subcarpeta para los planes de trabajo o workset y otra para los estándares del workspace. Este será común a todos mis proyectos o workset en este workspace, y este será para cada proyecto. Le digo aceptar y vais a ver que lo que acaba de hacer es, bajo la carpeta X Network Workspace, Acred Workspace Acosim Red, y si entramos ahí, tenemos una carpeta estándar para todo lo que sea común a nuestra configuración de este workspace, con sus carpetas preparadas para lo que creemos en el futuro, y su carpeta worksets, que por defecto está vacía. Y aquí viene el segundo paso que dije que había que hacer, que era copiar al menos un proyecto plantilla en el workspace en red, porque no tenemos ninguna plantilla, lo ha creado vacío. Así que, antes os dije que podíamos acceder desde, por ejemplo, a Acosim Samples, botón derecho, a la carpeta de archivos, podíamos acceder a nuestro workspace. Y dentro de Acosim Samples Workspace están unas plantillas por defecto que nos ha instalado la aplicación. Yo tengo varios ejemplos, varias plantillas, Building Template, Neutral Metric, US, Español, ¿vale? Entonces, en mi workspace en red, que se llama, hemos visto que se llamaba, X, Network Workspace, Workspace Acosim Red, Worksets, en esta carpeta, que es la que yo acabo de crear en mi red, no hay ninguna plantilla. Así que necesito coger una plantilla, por ejemplo, Building Template es, copiar la carpeta del proyecto junto con los dos ficheros de configuración y copiarlo a mi red. Ya está. Lo que tengo es que he creado el workspace a Acosim Red, con sus estándares comunes a todos mis worksets, y en la carpeta de worksets tengo una plantilla, Building Template es, ¿vale? Así que ahora, si vuelvo a mi workspace Acosim en red, ¿vale? Ves, pone crear un plan de trabajo, no tienes que ver ninguno, pero si voy a las plantillas, aún no aparece porque no lo ha recargado. Así que vamos a reiniciar Acosim. Lo cierro y lo vuelvo a... Y ahora, cuando reiniciamos Acosim, ya aparecen aquí su nuevo workspace, entre ellos Workspace Acosim Red, y ya me aparece que tiene una plantilla, un espacio que es Building Template es. Así que la primera parte, que era el workspace en la red, ya está hecha, Workspace Acosim Red está apuntando a mi carpeta X, como hemos visto antes, X Network Workspace, Workspace Acosim Red, y dentro de los works yo tengo una plantilla. Así que ya tengo el workspace en la red, y tengo creada mi plantilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo proyecto ya en la red. Nuevo proyecto, le vamos a llamar Proyecto 001, y como ya tenemos las plantillas creadas, usaré mi plantilla Building Template S. Lo va a crear en X, Network Workspace Acosim Red, Workshets, Proyecto 001. Esta es la carpeta raíz de mi proyecto, y ya está en la red. Descripción, pues Proyecto Edificio 001, por ejemplo. Le digo Aceptar, y lo que vais a ver es que ha creado en la carpeta de los worksets el Proyecto 001, con su fichero de configuración, y con sus carpetas preparadas. Así que puedo entrar a trabajar, creo un archivo nuevo, todo configurado con el dataset español, porque mi plantilla era la española, y le digo, creo el archivo 001, diseño. Venga. Lo que vais a ver ahora es que la configuración va a apuntar a tres niveles, el estándar de Acosim, que llama Company, que es el que apunta al dataset estándar, dataset español, y luego la configuración tanto de Workspace como de Workset o de Plan de Trabajo. Cuando ya hemos arrancado Acosim, leyendo el nuevo Workspace, el nuevo proyecto, lo que vemos es que cualquier herramienta de configuración va a hacer información en tres niveles. Por ejemplo, el editor de familias y piezas va a mostrar mi información a nivel de dataset español, el que está configurado en el disco C por defecto, y a dos niveles más, el de estándar de Workspace y el de estándar de proyecto. Lo veis ahí que está directamente como para todos mis proyectos y para mi proyecto. ¿Que voy al editor de catálogos, por ejemplo? Pues igual, cualquier definición que yo añada nueva siempre me va a preguntar a qué nivel lo hago. ¿Que crea un nuevo tipo de catálogo? Hay tres niveles. Organización, que es el dataset español y que es el que recomendamos no tocar para que actualice la nueva versión de Acosim. Espacio de trabajo, que es mi espacio de trabajo en red, que apunta a Workspace, Acosim, en red, en la unidad X de red, Workspace, Acosim, en red, estándar. Y si me voy al conjunto de trabajo, al Workset, me está apuntando a la ruta del Workset. X, Network, Workspace, bla, bla, Workset. Workset, Proyecto 3.1, estándar. Así que está configurado para que ya cualquier configuración que hagamos a nivel de proyecto, Workset, o a nivel de Workspace se haga en la red. Para acabar, nos queda un paso. El paso que nos queda es decirle al resto de máquinas de nuestra red que tenemos un Workspace creado en la red. Así que hay un fichero de configuración que tenemos que distribuir. Voy a decir dónde está y dónde tenéis que copiarlo en las máquinas nuevas. ¿Vale? Digo archivo cerrar. Vuelvo a mi página de selección de proyectos y le digo aquí otra vez abrir carpeta de probar archivos que es lo más rápido. A nivel de mis... Perdón, vamos a ir a la carpeta local para que lo veáis, a la carpeta de Cosim Samples y lo abrimos. Aquí, en mi configuración por defecto de Workspaces hay un fichero que se llama Workspace a Cosim Red. Hay un fichero CFG para cada Workspace pero este no tiene su carpeta porque su carpeta está en la unidad X de red que yo creé. ¿Vale? Aquí está. ¿Qué es lo que está haciendo este fichero? Este fichero está diciendo que cuando yo selecciono este Workspace a Cosim de Red las carpetas son... Están en unidad X. Así que lo único que tengo que hacer es coger este fichero ¿Vale? Y aquí en mi carpeta de red voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar Ficheros a distribuir para las nuevas máquinas. ¿Vale? Y en esta carpeta copio el Workspace a Cosim Red CFG para que cada máquina nueva que yo conecte se copie a su... a su configuración local de Workspace este CFG y entonces cuando vayan a su máquina y le digan Workspace a Cosim Red automáticamente le buscará los archivos en la unidad X de red. Bueno, espero que haya quedado claro y que os sirva para configurarlo. ¿Vale? Espero que os funcione y que veáis cómo se puede configurar de un modo sencillo los Workspaces de Cosim en la red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!